Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blon blon Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blon blon Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more No voy a decir que tengo miles Tu amiga me da like pa' que la mire Wey wey Jugando play con el dealer Cupido me dio la clase y era así el killer La música me acompañaba y me acobijó Aquella noche oscura que vi tu traición Y me di cuenta que el amor es más que una ilusión Es una forma astuta de dañar al corazón girl Por desamor algunos suelen quitarse la vida En ocasiones lo pensé pero no era salida La depresión puede acabar rápido con personas Mi mente dice que no está aquí mi cota te añora Empecé a fumar de más y te he chapado de menos Luego me consumiste las cenizas de mi ego Empecé a fumar y te he chapado de menos Luego me consumiste las cenizas de mi ego Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blan blan Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blan blan Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more Llego otra mujer a mi pita girl Se me ve muy rica y me trata muy bien Que yo le engañe contigo eso no está bien Lo de nosotros ya pasó y se quedó en ayer Sentimiento borrado Recuerdo contigo lo tengo bloqueado Mis ojos vendados Tu amor era cruel me tenías torturado Baby no estoy a tu lado Rompí la cadena me tenías saltado Baby no estoy a tu lado Rompí la cadena me tenías saltado Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blan blan Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more Ya todo se murió Ya no te pienso mucho y solo fumo un blan blan Baby ahora soy yo El que no quiero verte ya no quiero more Ya Ven a hacer esta record con la producción niña Hoy club baby